Almacenes Culturales El programa Almacenes Culturales se creó en el año 2006 con la consigna Llegamos a tu barrio para quedarnos Nuestro objetivo es generar espacios de promoción y producción sociocultural Junto a chicos, jóvenes y adultos con los derechos humanos básicos vulnerados Los nombres que le damos a las cosas forman parte de la realidad Marcan el rumbo de nuestras prácticas Por eso denominamos a esta propuesta Almacenes Culturales Los almacenes quedan en el barrio a través del tiempo y de las formas Estos pequeños contratos, pese a la crisis, resisten y permanecen por ser fundados en la confianza y el valor de la palabra El gran desafío del programa fue ir construyéndolo a partir de lo que nos devolvía la realidad De la cual somos producto y productores a su vez Cambiar para producir cambios, revisar los modos de intervención, la vigencia de las prácticas y de las formas organizativas Estos cambios se dieron en el transitar mismo de la experiencia De construir con otros un nosotros Generando situaciones que se arman de vez en vez En el estar ahí, abriendo la posibilidad de pensar y sentir De que algo juntos tal vez podamos hacer Nuestra tarea es la de habilitar espacios de subjetivación A partir de diversos lenguajes artísticos y expresivos Abordando lo que emerge e intentando instalar algo del orden de la novedad Para generar movimiento en aquello que estaba quieto Poniendo palabras a lo mudo y produciendo marcas donde el registro estaba ausente Podría insertar aquí un texto Muy emotivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!